No llores más corazón que nada ganas Entiende que sí es el amor, algunas buenas Y otras malas No llores más corazón porque te empeñas En querer detener a un amor que hoy por ti ya no siente nada No remedies nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Que esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás No remedies nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Que esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás No llores más corazón que nada ganas Entiende que sí es el amor Algunas buenas y otras malas No llores más corazón porque te empeñas En querer detener a un amor que hoy por ti ya no siente nada No remedies nada con llorar No remedies nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás